Papá, papá, por favor, ¿vamos hoy al nuevo parque acuático? Sí, por favor, papá. Bueno, iremos a ver qué tal. He oído que está muy bien. Sí, a mí también me lo han dicho. ¡Yuh! ¡Qué alegría! ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Eso! ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Guau! ¡Este es increíble! ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.